Hola amigas y amigos, soy Félix Cárdenas, director artístico del Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas. Los queremos dejar invitados a esta nueva versión, la número 18, para que disfruten del estreno de obras absolutos, el estreno en Chile y por cierto también la revisión de obras referenciales del siglo XX y XXI. Este lunes a las 20 horas podrán disfrutar las obras de las compositoras Camila Leal, Roberta Lazo, del compositor Friedrich Schenker de Alemania, de Japón, el compositor Takashi Tokunaga de Australia, la compositora Natalia Wagner, de Venezuela, la compositora Diana Arizmendi. En la interpretación de grandes músicos como lo son la Orquesta Marga Marga, dirigida por el maestro Luis José Recar, Grupo Percusión de Valparaíso, dirigida por Nicolás Moreno, la Orquesta Teresa Carreño de Venezuela, dirigida por el maestro Alfredo Ruggelés, y la interpretación del pianista Pablo Quesada, y la oboísta Pascal Montenegro. Los dejamos invitados entonces para este lunes a las 20 horas, a través de nuestro canal de YouTube extensión IMUSPUCV. Los esperamos.